Nos impusimos decir la verdad, informar mediante un vocero calificado, es decir, estamos hablando de una operación militar en tiempos de paz, fijamos la estrategia de que la información por el tremendo accidente o lo que fuera que sucedió debía ser informado por personal calificado. Todos los días un vocero de la Armada brindaba un informe y ese informe previamente era brindado a los familiares. La prioridad en todo momento fue al principio la desesperación por encontrar el submarino, luego privilegiar el dolor de los familiares como una cuestión esencial. Este contacto con los familiares se mantuvo siempre, yo estuve varias veces con ellos, con otros estoy casi semanalmente. La Armada a través de su gente en Mar del Plata, acá en Buenos Aires, está en contacto con los familiares. Y hay otras maneras que también hemos colaborado. Hemos puesto y seguiremos poniendo todo el empeño en la búsqueda del ARA San Juan. Casi obsesivamente queremos encontrar el submarino. Hace mucho tiempo que lo estamos buscando y lo buscaremos el tiempo que sea necesario.